Gracias a la renovación de concesiones en los mercados públicos que llevó a cabo el ayuntamiento saliente capitalino 21-24, terminó la zozobra que por más de 12 años vivieron poco más de 60 locatarios del histórico Mercado Hidalgo, al desconocer qué suerte correría el hogar en donde por años se han ganado la vida al carecer certeza jurídica sobre el mismo y una de ellas fue Mariel Sánchez, quien orgullosamente nos presumió el documento que avala la renovación de su concesión que abarca 10 años de vigencia con la opción de renovarlo por otro tiempo igual. ¿Cuántos concesiones entregaron aquí este ayuntamiento? El miércoles pasado nos entregaron 62 y todavía hay compañeros que siguen regularizando. La verdad para mí fue muy grato porque salió la de mi hermano, salió la mía, salió la de mi hermana. Está pendiente todavía algunas. Por ejemplo, ese local estaba a nombre de mi papá y va a pasar a nombre de mi hijo, pero ya se autorizó porque él todavía no recibe la concesión. Sí estuvo un poquito, digamos, no digo que difícil, pero como que fueron cuatro veces de mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar, pero finalmente cumplieron con nosotros, nos entregaron el título concesión. ¿Certidumbre jurídica sobre el local en donde por años se han ganado la vida? Sí, claro que sí. Es por 10 años y creo que una prórroga de otros 10 años. O sea, se puede renovar por 10 años más y otros 10 años más. Sí, obviamente cumples con tus obligaciones fiscales, con tus obligaciones con el municipio y así. ¿Cómo viste ese último trabajo de este ayuntamiento? De que parecía algo imposible, ¿no? Sí, la verdad, veníamos a la espera ya 12 años. 12 años estaban poniendo. Sí, de la otra regularización que no llegó y pues sí, ahora sí, la verdad, estamos muy contentos. Ahora ya están más tranquilos, ya duene más mejor porque ya están seguros de que tienen su concesión por 10 años, ya nadie les quita su local. Y ya como que te dan más ganas de invertirle, ¿no? Porque finalmente dices, ya, ya puedo hacer lo que quiero, mejoras o eso, ¿no? Entonces, 12 años de incertidumbre esperando la renovación. Sí, de 2002, 2014 fue la otra regularización que no llegó a nada y ahorita sí ya tenemos nuestra concesión. Ya calla el sal. Asignate, una, dos, tres. Una concesión. Órale, gracias, María. ¿Está bien, no? Entonces, ya se terminó la angustia de 12 años, ya están tranquilos cuando menos por los próximos 10 años. Claro que sí. Gracias.